¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Instagram, nuestro técnico Hernán Cristante compartió este emotivo mensaje. Lo mismo hicieron Eugenio Villazón y Carlos Adrián Morales en Twitter. Varios de nuestros futbolistas y exjugadores también se hicieron presentes en las redes en este aniversario. Nuestro capitán Rubén Zambuesa expresó el orgullo que siente de defender con honor la camiseta escarlata. José Cardoso compartió esta imagen con algunos de sus más grandes recuerdos y que forman parte de la historia de nuestro club. Mientras que Vicente Sánchez hizo lo mismo en su cuenta de Instagram. Al igual que David Rangel, Fabián Stey y Héctor Mancilla. Varios medios de comunicación resaltaron la historia de grandeza construida por nuestro club en estos 104 años. Como Récord, quien nos ha nombrado como el amo en la historia de los torneos cortos en México. TUDN y AS México publicaron su once histórico escarlata y el periódico Esto y Marca Claro resaltaron nuestra historia llena de éxitos y diabluras. José Ramón Fernández también externó sus felicitaciones hacia la institución, indicando que Toluca es símbolo de grandeza. Misma opinión externó Raúl Pérez. Mientras que Fernando Schwartz y José Carlos Mercader hicieron lo propio con columnas y comentarios personales en honor a los diablos rojos. Y Cristian Martinoli retuiteó el tema con el que celebramos este nuevo aniversario. Y porque la grandeza del deportivo Toluca va más allá de cualquier cancha de fútbol, recibimos felicitaciones de exponentes de otros deportes. Como el esclavadista Fernando Platas, desde la cuenta de la AAA y de su presidenta Marisela Peña. Felicitamos a los ganadores y agradecemos a todos nuestros aficionados que participaron en nuestra dinámica con motivo de nuestra celebración. Quienes le pusieron alegría y sabor a distancia a nuestros festejos al ritmo de Pandillita El Barbero. Y al diablo no hay quien lo pare en este torneo Guardianes 2021 al seguir invictos en casa tras derrotar por la mínima diferencia en el duelo de la jornada 7 a Pumas. Y a propósito del 14 de febrero, Alexis Canelo continúa su romance con el gol tras su anotación en la victoria frente a los universitarios. Y nuestro técnico Hernán Cristante cosechó su victoria número 50. Diversos seguidores del Toluca celebraron este importante triunfo en redes sociales, aprovechando el Día de San Valentín para demostrar el amor incondicional que sienten por nuestra camiseta y nuestro escudo. Gracias a su actuar en el encuentro, la Liga MX nombró a Rubens como el mejor jugador del partido. Además, nuestro capitán llegó a 400 partidos disputados en el máximo circuito del balompié mexicano. Zambuesa compartió en sus redes sociales este mensaje en donde dice sentirse feliz por haber llegado a dicha marca y por la victoria de nuestra escuadra. Nosotros celebramos la obtención de otros tres puntos con esta gran fotografía que muestra la unión en el vestidor y que mantiene el equipo en el liderato con 13 puntos. Luis García y Miguel Barbieri subieron estas postales en Instagram destacando la gran actuación de todo el equipo. Siga el día a día de nuestros Diablos Rojos ingresando a www.tolucafc.com y en redes sociales nos encuentras como arroba tolucafc. Para Diablos Rojos TV, Montserrat Arqué. En un momento estamos de regreso en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club, con el reporte Diablo y con una verdadera Diabla. No se vayan. Por los que están solos, por los que están con alguien, por los amigos, por las familias, por los conocidos, por los desconocidos, por los compañeros de clase, por los compañeros de trabajo, por los parientes, por los vecinos, por los que comparten, por los que tienen chicos, por los que tienen grandes, por los que no pueden trabajar, por los que no pueden dejar de trabajar, por los que tosen en el codo, por los que no se juntan, por los que no se besan, por los que tienen cubrebocas, por los que no tienen cubrebocas, por los que volvieron, por los que están en cuarentena, por los que sueñan con volver, por los abuelos, por los que ayudan a los abuelos, por los bomberos, por los recolectores, por los voluntarios, por los médicos y los enfermeros, por los que tienen miedo, por los que no tienen miedo, por los que colaboran, por los que cantan desde los balcones, por los fuertes, por los frágiles, por los que están curados, por los que ya no están, por los que luchan, por los que no se rinden, por los que creen, por lo que más queremos. Vamos a salir adelante, por todos. Lo que te convierte en héroe, es tu insaciable set de power. Powerade Ion 4, formulado para recuperar cuatro de los iones que pierdes al sudar. Powerade, hidratando con power a los deportistas. Powerade, hidratando con power a los que no se rinden, por 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 los que no se rinden. Powerade. Continuamos en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club, el reporte Diablo, toda la actividad de la SUP-PACE, de la SUP-17 y por supuesto, nuestras Diablas Rojas. Nuestras categorías Sub-17 y Sub-20 enfrentaron en la jornada 6 del Torneo Guardianes 2021 a sus similares de Pumas en nuestras instalaciones de Metepec. El Deportivo Toluca Sub-17 cayó dos goles por uno frente a los Auriazules. El conjunto visitante se puso en ventaja con los tantos marcados por Cleber Carranza y Alec Álvarez. El gol de los Diablos llegó de último minuto por conducto de Jorge Pacheco. Tenemos las reacciones del encuentro. Molestia, molestia. ¿Por qué? Porque el rival, algo muy similar a lo de hace ocho días, tuvimos un segundo muy bueno, un segundo tiempo muy bueno, con mucha llegada, con mucha determinación, con muy buena actitud, con muy buen entendimiento a nuestro sistema de juego. Y no podemos concretar. Digo, es parte del fútbol, lo sabemos. A veces el fútbol es de trabajo, lógicamente, es de rachas, agarrar una racha positiva, de que el equipo conecte esas acciones que tenemos de gol, empezar a tener ese gol que necesitamos, que nos genere la confianza y bajar esa ansiedad o ese estrés posible que se está generando, que se están generando los chavos. Por su parte, el conjunto escarlata sub-20 logró quedarse con un punto tras igualar a dos con los universitarios. Toluca se puso al frente en el marcador apenas a los 11 minutos de tiempo corrido con gol de Diego Sánchez. Al 26, el árbitro marcó penal en favor de los Diablos, mismo que cobró a la perfección Alan Rodríguez. La reacción de Pumas llegó pronto. Al 33, Alan Delgado recortaría distancias y a escasos segundos del final, Alan mozó a área efectivo un penal marcado en favor del visitante. Tenemos las reacciones del encuentro. Desafortunadamente se nos van dos puntos y más estando aquí en casa, pero te repito, ahí fue un buen partido, sabíamos lo que Pumas es, sabemos que son equipos intensos, pero el equipo aquí de Toluca se comportó a la altura. Pero lo importante es el buen desempeño que están mostrando dentro del terreno del juego, a pesar de que ahora sabemos que esta categoría vienen jugadores de primera división y lo que resalta también es el compromiso. Hoy que vino Sauro, sabemos que vino a una lesión, pero mostró el compromiso, arropó a los jugadores, a los jóvenes y con los demás jugadores que vienen de primera. Y eso demuestra el buen grupo que está formando aquí lo que es de la 20. Sabemos que es una semana corta, en el sentido de que ahora, como dicen, el partido con Cruz Azul, bueno, ya dejamos esto atrás y ahora enfocarnos, a prepararnos para hacer un buen partido adivisante y seguir sumando, seguir manteniendo ahí entre los primeros ocho, no salir de esa zona. Y lo que les digo a los jugadores, siempre aspirar a lo más alto, dejando todo el terreno del juego. Se hizo un buen trabajo, luchamos hasta los últimos minutos. Pues la verdad me siento contento, fue en una serie de rebote y pues finalmente nada más la choqué y pues gracias a Dios contento. Como siempre, no hay cosas que mejorar, trabajar en equipo y en lo individual también, y a seguir trabajando y seguir con la mente en alto. El siguiente compromiso de nuestras escuadras será en la jornada 7 cuando visiten a Cruz Azul. El próximo sábado, 20 de febrero. Las Diablos Rojas se enfrentaron como locales en Metepec a Cruz Azul, en la jornada 7 del torneo Guardianes 2021, partido que culminó en empate a uno. Las Celestes abrieron el marcador justo antes de ir al descanso con el penal cobrado por Alejandra Curiel. Pero al 62, Juliana Mora, quien ingresó de cambio e hizo su debut como jugadora de la Liga MX Femenil, le puso un buen pase a Carolina Miranda, quien se encargó de mandar la pelota al fondo de la red. Estas fueron las reacciones del encuentro. Sí, un partido muy complicado, como bien dices tú, seguimos sumando. La idea era sumar a tres puntos en casa. Nos enfrentamos a un muy buen rival que es Cruz Azul, la verdad un equipo muy ordenado. Sabíamos que el partido iba a ser muy complicado. Y sí, afortunadamente los cambios vuelven a entrar de buena manera. Y de eso se trata, de que las chicas que entren de cambio, entren y aporten para que el equipo tenga una mejora. Sí, teníamos un partido muy, muy importante aquí en casa, donde afortunadamente logramos el empate. Se logra sumar, hubiéramos querido sumar de a tres. Pero bueno, al final de cuentas el funcionamiento vuelve a ser algo importante, las formas. Tenemos que seguir mejorando para que esto vaya siguiendo paso a paso. Y lograr la mayor cantidad de puntos, lo cual nos permite en un momento dado pelear por entrar a la Liguilla. La verdad, hoy en día todos los equipos tienen su grado de complejidad y Tigres no la excepción. Vamos a ir a competir, vamos a tratar de hacer un buen partido en Nuevo León. Lo cual nos permite seguir avanzando, vuelvo a insistir. Creo que vamos paso a paso, vamos bien, pero este equipo tiene que seguir mejorando para lograr el objetivo. Sí, Juliana es agradable. La verdad, era una chica que llegó a Visoría. Fue registrada. Y muy grato, la verdad, es siempre muy grato ver el desarrollo de cada una de las chicas. Y qué bueno por ella, porque al final de cuentas está trabajando muy bien, al igual que todas las jugadoras. Y para mí es muy grato, la verdad, reconocerle el esfuerzo, la dedicación. Y sí, vamos a seguir enfocándonos en trabajar para que todas logren su máximo nivel de rendimiento. Lo de nuestras seleccionadas nacionales también muy contento, muy contento por ellas, han hecho su trabajo. Qué bueno que estén al pendiente las entrenadoras de nuestras selecciones nacionales. Y ese es un gusto siempre y muy productivo para el equipo. Esperemos tener más jugadoras convocadas en selección, esa es la idea, también es parte de nuestro trabajo. Y bueno, seguir sobre la misma línea y una felicitación a nuestras dos seleccionadas. El equipo se desconcentra lamentablemente en esa jugada. Realmente esa es la única desconcentración como tal que tenemos. Si eso no es, realmente no tiene tanta trascendencia. Yo tengo que trabajar en que las muchachas tienen que estar concentradas, no estar esperando que les marquen una falta. Ahí por ahí es la desconcentración que nos cuesta el empate. Como bien lo comenté, equipos como estos que van allá arriba, lo están haciendo bien. Yo dije que el equipo de Toluca era muy equilibrado, como lo fue el día de hoy. No es tan simple anotarles gol y hacen lo necesario siempre para poder sumar. Y hoy ellas hicieron su trabajo, la verdad es que lo hicieron bastante bien. Muy feliz, muy contenta y agradecida con los profes que me acaban de dar la oportunidad para debutar hoy. Pues sí, es lástima que no pude meter gol, pero me voy feliz, contenta por haber dado la asistencia. Es un equipo complicado como todos, pero lástima que no se dio el resultado a nuestro favor. Sí, mira, la verdad el primer gol al último minuto del primer tiempo nos pegó anímicamente, pero hemos sabido salir bien ante cualquier rival y Cruz Azul hizo bien su trabajo ante nosotras y creo que nosotras pudimos levantarnos aunque pudimos haber hecho más. Sí, creo que hice ahora sí que labor de nueve junto con mi compañera Yuli, pero pudimos haber hecho un poco más, aunque estoy contenta con el resultado personalmente, claro. Que desde el entrenamiento se le han visto las ganas, siempre ha querido luchar, me ha puesto personalmente mucha presión como delantera y creo que ese pase que me dio contribuye mucho a que siga peleando por iniciar en un partido. Sí, creo que aunque son semanas de descanso, el rival que viene, aunque no hay que estimular a ninguno, sabemos que el que viene es un poco poderoso, aunque sabemos, podemos estar a su nivel, pero no hay que bajar la guardia en ningún momento. La próxima semana no habrá actividades por la fecha FIFA, por lo que el siguiente duelo de las Diablas será el primero de marzo visitando a Tigres. La capitana del Toluca femenil ha sido convocada a Selección Nacional. Por eso y muchas cosas más, es una verdadera diabla. Mi nombre es Noemi Granados, soy de Tijuana, soy mediocampista y soy una verdadera diabla. Yo empecé entrenando con mis primos y mi tío, ya que él empezaba a tener equipos y todo eso. Entonces, pues poco a poco a mí me empezó a llamar la atención eso del fútbol, porque pues mi familia, literal toda, de que mamá, papá, todos, juegan fútbol. Entonces, desde ahí empezó como el que me gustara el fútbol. Y desde ahí empecé como a ir a entrenar, a ir a jugar. Y pues obviamente mi sueño era llegar a jugar profesional. Pues yo seguí buscando ese sueño y mi papá sí fue como, te voy a hacer unas preguntas. ¿Por jugar profesional te irías de aquí, de tu casa? Y le dije, pues sí, le dije, si yo no persigo mi sueño, pues ¿quién más lo va a hacer? Entonces fue como, pues decidí irme de mi casa y ir por ese sueño que tanto quería. Apenas iba a cumplir mis 15 años y sí dije como, pues sí, sí quiero, me gusta, lo quiero. Yo estuve en contacto con Natalia Molion, ya que pues yo la conocí de selección y todo eso. Y pues la verdad yo le dije que quería, pues, tener como nuevos aires, buscar nuevas oportunidades y exigirme más. Entonces fue como, oye, pues ¿cuándo van a hacer las visorías y todo eso? Y pues ya me comentó y todo eso y pues ya fue como llegué. Y pues se me dio la oportunidad de quedarme aquí en el club. Una verdadera Diabla tiene que ser aguerrida, que vea por el bien del equipo y más que nada que defienda este escudo, pues con todo. Creo que la institución da mucho apoyo y más que nada, pues siempre trata de estar en los primeros lugares para que siempre esté a la vista de todos. Se ha visto como el trabajo en equipo que hemos tenido y que gracias a eso, pues se ha dado que varias de mis compañeras y pues creo que me incluyo, el que estemos resaltando más y que varias de nuestras compañeras estén saliendo en el once ideal y todo eso, creo que nos hace notar más que especialmente el Toluca femenil está mejorando y sigue ahí. Siempre voy a tratar de pelear cada balón que esté en la cancha y de apoyar a mis compañeras hasta donde pueda, hasta donde me dé. Yo, ¿qué le doy a fútbol? Pues creo que son las amistades, pues el trayecto que he llevado ahorita como futbolista y todo eso y creo que el aprendizaje y pues la madurez que posiblemente vas agarrando por todo esto. Yo le debo pues mi trabajo, creo que esa pasión y las ganas de seguir mejorando día con día para llegar pues, no sé, a un equipo de Europa o hasta donde pueda llegar. Estoy agradecida más que nada por el club porque pues creo que el que me esté dejando tener esos minutos, todo eso, estoy a la vista de los entrenadores. Entonces creo que gracias a eso, pues he tenido este llamado. Pues ahorita esta concentración creo que es para otra vez irmos acoplando, que la entrenadora Maribel Domínguez vaya viendo de que pues las jugadoras y todo eso y creo que es preparación para el premundial. Yo creo que es ganarme ese lugar para ir al premundial y más que nada pues solamente estar en ese once ideal para pues estar ahí en el campo y si no pues solamente el estar ahí acompañando a mis compañeras y apoyándolos creo que también es un aporte importante. Este, de estudiar me gustaría, no sé, estoy entre fisio, doctora, nutrición o de gastronomía. Estoy entre esas porque, o sea, me llama la atención mucho eso. Entonces a la vez sí me gustaría seguir relacionada con el fútbol o a la vez sería como, pues ya tuve mi tiempo de fútbol, ahora lo que viene. Son más las ganas que, o sea, que el hacer otra cosa. Entonces yo creo que solamente son las ganas y el proponérselo, el decir como si yo lo quiero, lo voy a hacer y obviamente el apoyo de tu familia pues siempre tiene que estar ahí. El equipo juvenil tiene mucho por dar y que vamos a tratar de seguir estando en los primeros lugares para conseguir pasar a la liga. Al volver tendremos la crónica diabólica del partido contra Pumas aquí en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. ¡Gracias! ¡Gracias! Somos casi 8 mil millones de seres humanos. Durante nuestras vidas en promedio conoceremos a 80 mil de estas personas. Daremos un millón de pasos juntos. Les haremos hasta por 20 mil 160 minutos. Cada año nacerán 135 millones de seres humanos que serán el destino de alguien más. Aeroméxico presenta Personas que son destinos. Visita personas que son destinos.com y descubre cómo personalizar tu viaje hacia la persona que más quieres. Aeroméxico, la línea que nos une. ¡Qué bueno que continúan con nosotros en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. La crónica diabólica del partido contra Pumas en la voz de César Santi Esteban. Toluca frente a los Pumas. Toluca frente a los Pumas. Domingo al mediodía. ¡104 años mágicos del Toluca! Primera etapa. Aparece en escena el conjunto de caza. En pantalla el director técnico Hernán Crisante Mandarino. Rubén Zambuesa cabalga ahora por el rumbo de la derecha. Pasa y va como receptor. Arrancó no se impone ya el arquero. Alfredo Talavera. Zambuesa, quien cumple 400 partidos en la Liga MX. Balón de Oro con la playera maligna. Foul. Foul sobre Zambuesa. Falta sobre el capitán. En esta acción demoledora por parte de Johan Vásquez. Toluca llega a esta jornada como la mejor ofensiva. 12 anotaciones. Raya de la mitad de la cancha. Trastea la pelota. Rubéns ya recibe Canelo. El cambio de ritmo típico de Canelo. Tiro. Balón al palo. Y será saque de puerta. Esta es la acción. Este es el cambio de rítmica. Y esta es la aparición por parte de Alfredo Talavera. Toluca frente a Pumas. Domingo en el mediodía. Esta es la reiteración de la jugada. Como achiga el arquero. Y el balón directo al palo de la derecha. Seis goles malignos han sido desde afuera del área. Cambio de juego. Ahora Castañeda con el bombazo muy desviado. Ya cayeron en el infierno. Querétaro, Necaxa y el conjunto del Mazatlán. Será córner. Rubéns. Rubéns Zambuesa toca de primera intención. Achican los Pumas. Un tiro centro por encima. Y el esférico para saque de portería. Réplica por fin para el equipo de la capital. Posibilidad bombazo desviado. Pedía por derecha Fabio Álvarez. Mueven los Diablos. Entra en contacto con la pelota Barbieri. Balón prolongado. Michael Estrada. Tiro. Balón por encima. Y se marca fuera de lugar. Ahí la marcación del árbitro. Auxiliar número dos. Michel Caballero. Hacia el amanecer de la primera etapa. Gambetea Gutiérrez. Saca centro. Buena combinación para el equipo azul y oro. Marca Geferreo por parte de López. Centro. Balón rebotado. Se lanza hacia el frente ahora. El cuida vallas. Luis García. Con esta acción. El arquero verde. Balón zona de la mitad de la cancha. El pase fue de Michael Estrada. De evolución larga. Esta es para mano a mano. Es para gol. Tiro. Cerca. Se escapó. Como si fuera un tren ligero. Michael Estrada. Así se vive el primer tiempo. Con este mano a mano. Impacto con parte interna del zapato. Mueven los Pumas. Dentro del área. Servicio candente. Todavía la posibilidad. Ahora por la ruta de la izquierda. Aquí justamente el momento del recorte por parte del jugador. Dorsal 12. Facundo Waller. Centro de la izquierda. Tiro el arjero. Ya es constante ese mano a mano. Entre Pedro. Alexis Canelo. Y el cuida vallas. Alfredo Talavera. Rumbo de la izquierda. El toque de primera intención. Fue por parte de Kevin Castañeda. Aquí la amplitud. Último carril. Viene centro. Remate fácil para el portero visitante. Suéter número uno. Balón rebotado a la frontera del área. Desde el árbitro. Se acaba ahora. El primer tiempo. Desde la capital del Estado de México. Para todo el continente americano. Este es el segundo capítulo. Entraba en contacto con la pelota. Johan Vásquez. Balón prolongado. Allá va para marcar. Barbieri no pasa la pelota. Y otra vez. Los Pumas. Campo enemigo. Balón rebotado. Dentro del área. Aquí el tiro. Que dice el árbitro. Ahí Varde por medio. Participa en la jugada. Montejano. Así que se diagnostica. El fuera de lugar. La marcación de Luis Santander. Cambio de perspectiva. Álvarez. Buena posibilidad. Centro caliente. Dentro del área. Ahí forcequeaba. Facundo Waller. Entra Joe Plata. Se va Kevin Castañeda. Ingresa Enrique Treverio. Abandona el campo de juego. Michael Estrada. Centro candente. Remate que pasa. Apenas a un lado. Se integra. Aleja del ataque. Rigonato. Está la acción. Está la acción. Ya en el segundo episodio. Buen encuentro. En torneos cortos. Toluca. Sumo 24 triunfos. Ante los Pumas de Luna. Salida por izquierda. Vigón. Viene tiro fácil. Suave para Luis García. Bolea. Ya recuperó el Toluca. Más allá de la zona de la mitad de la cancha. Despega Joao. Juega en apertura. Ahora Rubens. Saca centro templado. Remote. Apenas por encima. Como le pega a la pelota de bolea. Dorsal 25. Pedro Alexis Canelo. Segunda fase. Con mucha intensidad. Rubén. Supercapitán. Perfil contrario. Saca servicio. Impacto de larga distancia. Se animó en esa jugada. Ahora Raúl López. Con esta acción. Como le pega con el perfil de la derecha. Atento. Alfredo Talavera. Mueve ahora. El cuadro. Escarlata. Baeza. Salinas. Rubens. Otra vez Salinas. Saca centro. Tiro. Gol. 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 Canelo. Cierra perfecto. La punta de la pinza. Para poner el marcador. Toluca uno. Los Pumas cero. Con esta acción fulgurante. Que aniquila. A Talavera. Vaya cierre del segundo episodio. Con este gol. Y para celebrar. Solamente. Ritmo y sabor. Con el Toluca. 104 aniversario. Y la victoria. Un gol contra cero. Con este servicio. Aquí el gol. Que marca la diferencia. En el encuentro. Así celebran. Los de la banca. Se está acabando el duelo. Recorte hacia el centro. Se abre. Ahora la posibilidad. A la altura de la frontera del área. Buscaba Rodríguez. Balón para derrotero de la derecha. Impacto muy por encima. Directo a la tribuna. Dice el árbitro. Se acabó. Se acabó. Se acabó. El segundo episodio. Reacciones. En el estadio. Nemesio Díez. El equipo hizo bastante bien las cosas. Para ganarle a un rival muy duro. Muy difícil. Este equipo fue protagonista del torneo pasado. Tiene la misma base. Si le faltan algunos jugadores. Pero tiene esa inercia. De un equipo grande. No dejan de correr. No dejan de presionar. Es un equipo que estructuralmente siempre está bien parado. Siempre está armado. Creo que jugamos un mejor primer tiempo que el segundo. El segundo nos ganó la ansiedad por querer llegar rápido. Y eso nos restó en la generación de juego. Primer tiempo tuvimos cuatro o cinco situaciones que fueron claras. Y sí nos posicionamos rápido a la hora de no tener el balón. En segundo nos empezamos a partir. Empezamos a hacer partidos individuales. Ya desde el final, desde el primer tiempo. Eso se veía. Y no es una buena sensación en lo que puede hacer el plantel. En el gusto de uno. Pero igual. Lo trabajaron bien. Se arriesgó en el momento que había que arriesgar. Creo que el equipo no es que sorprenda. Pero lo trabajó. Lo trabajó y nos llevamos un triunfo difícil, duro, merecido. Contra un rival que en los partidos anteriores ha complicado a los rivales. Sobre todo en el inmediato. Con un hombre menos. En una cancha muy difícil. Contra un rival también muy difícil. Lo hizo de buena manera. Entonces no estoy descubriendo el hilo negro en esto. Hay partidos que de repente dejan la sensación de que se pueden ganar jugando muy bien. Y hay partidos que se ganan con espíritu. Con algo más de fútbol. Y hoy fue uno de esos partidos. Realmente me deja contento porque eso habla de un equilibrio. Los primeros 20 minutos nos costó acomodarnos en el juego. Donde Toluca tiene una acción de Canelo en el palo. Contrarrestamos eso a partir de ese minuto. Pero tratamos de progresar sin llegadas claras. Solamente una de Waller que queda en posición de gol. Y Toluca la verdad que se aproximó. Tampoco más allá de esta de Canelo. Un gol individual dentro del área. Sin peligro. Hicimos que Toluca retrocediera. Y en una acción de un minuto 90. De errores de jugadores juveniles. Nos seguimos a una pared. Nos convierten y perdemos el partido. Sí, creo que es una linda victoria. El equipo lo buscó en un partido muy trabado. Con un gran rival, como lo había dicho una semana. Pero contento, contento por el triunfo. Contento por los 400 partidos. Creo que es un premio al mantenerse. Mantenerse o tratar de mantenerse a buen nivel. Y seguir compitiendo. Los partidos duran 90 minutos. 95, depende de la adicional. Pero creo que el equipo lo buscó. Por momentos un poco desordenados. Y ellos tuvieron algunas chances. Pero bueno, estábamos en casa. Teníamos que ganar para seguir prendidos ahí arriba en la pelea. Por el liderato. Entendimiento. Bueno, a Sally lo conozco hace mucho tiempo ya. Me ha tocado jugar con él. Igual que con el dedo. Que el torneo pasado también fuimos uno por esa banda de los que más centro tiró. Entonces, creo que es conocimiento hacia el compañero. Eso lo tenemos que encontrar más todavía para sacar ventaja. Que uno siempre trabaja, ¿no? Lamentablemente había tenido una lesión. Pero bueno, esto es parte de todo el grupo del cuerpo técnico. Que estamos haciendo un gran papel. Me toca entrar 10 minutos y gracias a Dios me toca hacer la fortuna del gol, ¿no? No, la verdad que es un partido de pelo para arriba, ¿no? Porque el partido está muy apretado. Se empezó a dividir las jugadas de mano a mano contra los porteros. Pero bueno, el equipo está haciendo un gran trabajo. Lo vuelvo a repetir. De locales, es importante que seguimos sumando. Y un excelente triunfo. Sí, tres puntos. Contento porque habíamos dicho en la previa que iba a ser un rival complicado. Lo demostró hoy. Fue un partido de mucha intensidad. Que a veces no nos dejó por ahí estar un poco fino. Eran muy intensos. Así que bueno, contento porque pude aportar para el triunfo del equipo de hoy. Sí, tranquilo, tranquilo. Esto es paso a paso. Lo he dicho antes. Lo he dicho en el inicio del torneo. Que a mí no me quita el sueño. Quiero que al equipo le vaya bien. Si el equipo sigue jugando así, seguramente los de arriba van a meter posibilidades. Lo digo siempre, lo remarco. Así que bueno, contento por el gol, por el triunfo. Y por el hidrato de la tabla general, me parece. Tengo entusiasmo, tengo ganas. El equipo tiene ganas, tiene hambre. Creo que nos los debemos. Me lo debo yo en lo personal, que vengo hace tiempo acá en el club. Quiero, más allá de los objetivos individuales que tenga, quiero que el equipo consiga un campeonato. Y bueno, terminando el torneo, no sé qué puede pasar. Simplemente me gustaría, si me toca irme, dejarle algo bueno al equipo. Sí, creo que es un sueño que todo jugador quiere tener, que es representar a su país. Y no, contento por el día de hoy y por la convocatoria. Sí, claro, ganarme un lugar para ir a Tokio. Entonces yo creo que estos tres, cuatro días que estaré allá, tengo que ganarme un lugar para ir a los preolímpicos. Sí, claro, yo creo que por algo me llamaron y es por ser titular y regular en estos seis partidos que llevamos. Entonces, feliz y contento con el trabajo que he hecho. Tabla general, Guardianes 2021. Líder general, Diablos, Rojos del Toluca, 13 puntos. Diferencia de goles, D-7. América, 13. Tijuana y Santos, 12. Monterrey, 10. Cruz Azul, 9. Séptimo lugar, Querétaro, 9 unidades. Puebla, 8. Con 7, Tigres, San Luis y Mazatlán. Guadalajara, 6. Con 5 puntos. Pumas, Necaxa, Atlas y FC Juárez. León, 4. Pachuca, 2 unidades. Líderes de goleo individual. Primer sitio, de los Diablos, Rojos del Toluca. 6 goles, Pedro, Alexis Canelo. 5 tantos, de San Luis, Nicolás, Alejandro y Báñez. Con 4, de Tijuana, Fidel Martínez. De Querétaro, Ángel Sepúlveda. Y de Puebla, Santiago Gabriel Ormeño. Próximos choques malévolos. Fecha 7, 20 de febrero. 19 horas, en el Azteca. Cruz Azul, Toluca. Jornada 8, 27 de febrero. 5 de la tarde, Estadio de Meso Díez. El equipo infernal, frente al Atlas. Fecha 9, 2 de marzo. 19 horas, en el Universitario de Nuevo León. Tigres, Diablos, Rojos. No se pueden perder la entrevista especial que tuvimos con Rubén Zambuesa. Nos habla de sus 400 partidos, sus 50 goles y muchas cosas. Aquí en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club. Todos los televisores ofrecen calidad de imagen. Pero nunca mencionan lo más importante. El color negro. Revela los detalles ocultos de la naturaleza. Extrae la riqueza de cada color. Y muestra los misterios de la vida. Con millones de pixeles de autoiluminación, solo los televisores OLED producen el negro perfecto. Obteniendo el verdadero color negro, ahora todos los colores del mundo se vuelven asombrosamente vivos y claros. Solo el negro perfecto crea colores perfectos. LG OLED TV Cuando quieras darte por vencido, recuerda de dónde vienes. Recuerda lo que nos hace grandes. Nosotros no vencemos a los demonios. Nos aliamos con ellos. Para nosotros la mejor parte es el desafío. Es cruzar por lo más difícil. Aunque el cuerpo diga ya no más. Porque el alma es más fuerte que el cuerpo. ¿Crees que puedes vencernos? Somos una historia de más de 100 años. Somos 10 estrellas y muchas almas dejadas en la cancha. Para nosotros el frío no existe. El infierno está a 2.600 metros y sus puertas se abren a mediodía. Disciplina, trabajo, pasión. La vida no es competir contra otros, sino competir contra nosotros mismos. El dolor es solo un momento, pero la grandeza es para siempre. ¿Qué tan duro puede ser si venimos del infierno? Somos el Toluca. Los mexicanos siempre mezclamos ingredientes para crear sabores nuevos y así hacerlos nuestros. Tan nuestros que cada vez que los probamos nos explota el corazón. Lala presenta Sabores de México. ¿Ya los probaste? Entramos a la recta final de Diablos Rojos TV, programa oficial del Toluca Fútbol Club y nos vamos con la entrevista especial que tuvimos con Rubén Zampuesa. ¿Qué tal amigos de Diablos Rojos TV? Nos da mucho gusto saludarles y bueno, pues en esta ocasión tenemos un especial con nuestro capitán del Deportivo Toluca, con Rubén Zampuesa. ¿Cómo te va Rubén? Hola Mau, ¿todo bien? Muy bien, gracias. Oye, a ver, platícanos qué se siente llegar a 400 partidos en el fútbol mexicano. Bueno, contento, contento por esa cantidad de partidos, por seguir todavía jugando que es lo que a mí me gusta, con lo que me preparo día a día para tener competencia. Creo que es un premio al esfuerzo que hace uno día a día en todos los clubes que me ha tocado jugar, pero muy contento, ojalá pueda pasar esa cantidad de partidos. ¿Has disfrutado el fútbol? ¿Qué es lo que más? Ahora lo disfruto mucho más por el tema de la edad, por el tema de la experiencia que uno va agarrando desde el día que le toca debutar en primera división. Hoy me toca disfrutarlo mucho más. Me siento muy cómodo, muy tranquilo, disfrutando, que es lo más importante para mí en esta etapa, en estos años que tengo en el fútbol. y bueno, por ahí salen las cosas más fáciles. Oye, este, indudablemente cuando te retires vas a ser de los jugadores del selecto grupo, de los mejores jugadores que ha tenido el fútbol mexicano. ¿Qué es lo que más? Sí, por ahí uno no se da cuenta de eso, no se pone a pensar, ¿no? de si la gente lo recordará de la mejor manera, si lo extrañará dentro de las canchas. Uno trata de disfrutar, como te dije recién, de seguir jugando, de seguir activo, de poder ayudar al equipo en lo que más pueda, tanto dentro del campo de juego como afuera. Y bueno, después, el día de mañana cuando me toque retirar o colgar los botines, como decimos nosotros, los zapatos, que la gente lo recuerde de la mejor manera sería lindo, pero que lo recuerde con el esfuerzo que uno hace día a día, eso es importante. ¿Todavía tiene Rubén Zambuesa que ofrecer mucho? Esperemos que sí, me siento bien, me siento muy contento, lo dije hace poco en una entrevista también, a veces me cuesta más la recuperación, ¿no? pos partido de algunos golpes, del esfuerzo que hago durante el juego, pero mientras pueda, mientras me sienta bien de pierna, con mucha fuerza y la ambición mía siga siendo grande y voy a seguir jugando hasta donde alcance, el día que ya no pueda o no sienta eso, por respeto al fútbol y por respeto a los compañeros, daré un paso al costado. ¿Cuál es el ritual de Rubén Zambuesa previo a un encuentro? No, nada, vuelvo a decir la palabra disfrutar, descansar, disfrutar, alimentarse bien, tomar unos buenos mates antes de ir a la cancha y jugar tanto en local como visitante y después concentrar, concentrar en lo que pide el técnico, en lo que uno puede dar para el bien del equipo. ¿Naciste o te hiciste líder? No, uno se va haciendo, creo que de a poco se va haciendo, va agarrando experiencia para poder ser un líder positivo, más que nada, eso es lo que a mí me importa, no ser un líder positivo y que los compañeros vean que que uno como capitán del equipo siempre va para adelante y quiere lo mejor para todos, creo que eso uno se va formando y se va haciendo aunque tenés que nacer también con un poquito, ¿no? Si no, 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 no puedes ser líder. Que yo tenga uso de razón, 45 años he visto fútbol y nunca he visto un líder que no pierda un detalle como tú lo haces, Rubén, ¿por qué? Por el tema de la concentración y por lo que te dije recién de estar bien en el grupo, que el grupo esté bien, porque cuando el grupo está bien creo que las cosas fluyen de la mejor manera, no podemos equivocar como todo ser humano se equivoca, pero creo que el esfuerzo no se negocia con nada y la actitud menos, entonces esos detallitos de la actitud de poder ayudar al equipo dentro o fuera del campo de juego es importante para cualquier grupo, no solamente en el fútbol sino en cualquier trabajo. No solamente se juega en la cancha, tú eres de los convencidos que desde preparando un partido se puede ganar, ¿no? Sí, sí, seguro, de eso estoy totalmente convencido, yo entreno al máximo todos los días porque sé que en los partidos nadie te regala nada y porque va a ser de la misma manera, entonces creo que eso me ha llevado a no relajarme, a hacer siempre competitivo, a querer más porque en los entrenamientos me fastidio, me enojo cuando no me salen las cosas porque entreno como si fuera a jugar un partido de fin de semana. Llegaste a 50 goles anotados en una posición que es más elaborarlos, tiene más pases a gol, las gambetas, la inteligencia para jugar al fútbol, pero hoy llegas a 50 goles. Sí, el otro día me tocó hablar con Canelo del tema de los goles, felicitarlo por los goles que hizo, por el esfuerzo que hizo para conseguir esos goles en los primeros tripletos por ahí en su carrera, pero le decía que alguien me felicitaba por el gol que había hecho el fin de semana, le digo, bueno, a veces me toca hacer esas clases de goles o me ha tocado hacer en diferentes equipos también, es una satisfacción sí los goles, pero en la posición mía creo que es más satisfactorio cuando doy un pase gol, cuando dejo al delantero mano a mano con el arquero, para mí esa es una satisfacción muy grande, si vienen los goles bienvenido, ya llevo 50, pero creo que la satisfacción mía como volante creador es cuando le doy el pase a compañero o pase a gol o asistencia como le llaman acá. 14 goles infernales con el Deportivo Toluca del 14. Sí, sí, el otro día me hiciste una entrevista y salió toda esa estadística, uso el 14 también, la 14, tengo tatuado el número 14, es decir, es un número que gracias a Dios me ha traído buenas satisfacciones, me gusta mucho, lo he adoptado de la mejor manera y bueno, esperemos que quede recordado hasta el día que me tenga que retirar en el club. ¿Por qué 14? Me gustó el número, me gustó el número, yo soy hincha de River también desde chiquito y bueno, a la hinchada de River le dicen a la 14, entonces desde ahí también viene un poquito el número que me gusta. Oye Rubén, fuiste elegido por la Liga MX el mejor jugador del mes, ¿esto también te motiva? Sí, es un lindo premio, no me había pasado o sí me había pasado que haya salido el mejor jugador del partido, ahora están entregando estos premios la Liga, creo que es un lindo reconocimiento al jugador del mes porque creo que no solamente yo sino todos hacemos un esfuerzo como para ayudar al equipo y que salga este premio y que sea votado por la gente, es muy lindo, así que nada, agradecido, es una motivación extra y siempre digo que el tema de los premios cuando uno recibe premio es una motivación y una exigencia del día a día seguir queriendo mucho más para el bien grupal y personal. La afición dice que es un premio a la creatividad, a la entrega, al profesionalismo, ¿qué opinas? Sí, es un poco de todo, es un poco de eso porque todo eso que el tema de la entrega, el profesionalismo, el tema de jugar, lo tenés que mostrar los fines de semana si no, no te sirve nada solamente mostrarlo en los entrenamientos. entonces creo que cuando hay partidos donde tenés que demostrarlo y tiene que salir lo mejor de cada uno y bueno, gracias a Dios este mes que pasó, que cumplí año primero de enero, todo, he recibido lindos premios. Rubén, se acabas de ganar el jugador más rápido de la liga, ¿qué opinión te mereces? Sí, en la estadística salió que en la fecha pasada fui el más rápido de todos, en la fecha de todos los compañeros y de los rivales. La opinión, nada, es una satisfacción de poder estar ahí en ese podio a la edad que tengo, por ahí competir con grandes jugadores, con muchos chicos que tienen mucha ilusión de poder trascender y ser importantes en su equipo, tanto extranjeros como mexicanos. para mí es un premio también a lo que te decía hace rato, al esfuerzo, al siempre querer más, a no ponerse límites porque creo que todavía hay como para jugar, entonces, mientras yo tenga los límites claros, las ideas claras de lo que quiero, ojalá que sigan apareciendo estas sorpresas lindas. Oye, Rubens, indudablemente que vas a querer ganar de esos trofeos todos los meses, ¿no? Hasta que se logre el objetivo que sabemos el importante en estos momentos, el que tienes en la cabeza, es lograr algo con Toluca. Sí, es un objetivo no solamente personal, sino grupal de todos los que hoy estamos en el club deportivo de Toluca, tanto jugadores, cuerpo técnico, directiva, ustedes que están acá detrás de cámara, para la gente que trabaja en el club, la gente de cocina, jardineros, los chicos que vienen al alcance a pelotas, es decir, es un grupo, es un club, es un equipo, entonces, creo que todos tenemos esa ilusión de poder conseguir un campeonato, ojalá Dios quiera se pueda dar, mientras esté al alcance de nosotros y podamos competir, lo vamos a hacer de la mejor manera. ¿Tienes ansiedad ya de conseguir un título? No, ansiedad, pero sí me gustaría, me gustaría, estuve muy cerca cuando me tocó estar en años anteriores acá en el club, de jugar las dos finales tanto de campeonato como de copa, no se pudo dar, el de arriba quiso que no se pueda dar y bueno, esperemos el momento como para que se pueda dar y disfrutar todo junto. ¿Qué nueva magia en partidos posteriores buscará Rubén Zambuesa? No, no, seguir de la misma manera, yo no cambio mucho, como me habías hablado vos hace rato en los rituales, no soy de cambiar mucho, simplemente me entrego día a día, semana a semana, para llegar bien el fin de semana y ayudar al equipo, creo que no tenemos mucho que cambiar, sí corregir algunos detallitos en lo grupal para que el equipo sufra lo menos posible y en lo personal creo que siempre está, el tema de la entrega, eso es fundamental y si me toca pase de gol, asistencia, hacer goles, bienvenido sea, pero creo que más que nada está el esfuerzo que tiene que hacer todo el equipo para ganar. Se vive un gran momento en el equipo, de todos los sentidos, sí, es un lindo momento y estos momentos que tiene el fútbol hay que disfrutarlos porque no son, no se dan todos los días, no se dan muy seguidos, gracias a Dios me ha tocado tener un momento más bueno que malo en los clubes que he estado, entonces sí, lo disfruto mucho, lo disfruto muchísimo y te exige a seguir trabajando, a no relajarte porque creo que el entrenamiento día a día es lo que te da después del fin de semana. Por último, Rubens, ¿qué le dices a esa gente que te exige cada ocho días pero que también te alaba, que te reconoce, que sobre todo reconoce esa entrega, entusiasmo y el buen fútbol que tienes? No, agradecerles, agradecerles por el reconocimiento, por las palabras de apoyo siempre que me hacen por ahí en las redes sociales o en la calle cuando me toca cruzar a la gente. Muchísimas gracias por todo eso, que crean en el equipo, que crean porque creo que creer y confiar es lindo y trae buenas energías para todos. El equipo, el grupo está haciendo un esfuerzo muy grande para conseguir lo que todos queremos hace mucho tiempo que no se consigue. Nada, agradecerles, creo que el agradecer es lo más importante y seguiremos peleando para conseguir el objetivo que tenemos todos. Muchas gracias Rubens por esta entrevista y gracias sobre todo por el gran fútbol que nos aportas al Deportivo y a los seguidores a los que amamos al Deportivo Toluca. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación, un saludo para toda la gente del Deportivo Toluca y bueno, esperemos pronto poder conseguir lo que todos queremos. Muchas gracias Rubens. No de nada. Ahí están las palabras, la entrevista con Rubens Zambuesa, una entrevista especial de esto que ha logrado este magnífico mediocampista creativo del Deportivo Toluca. nos escuchamos y nos vemos para la próxima. Muchas gracias amigos de Diablo Rojos TV. Eso fue todo por hoy aquí en Diablo Rojos TV programa oficial del Toluca Fútbol Club. La próxima semana aquí los esperamos. Todo lo que quieran saber sobre nuestros equipos en tolucafc.com y en nuestras redes sociales. Somos el Toluca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.